Y que no hace falta mover, rápido, nada, que no hace falta mover, nada, que no hace falta mover. Los carnavales para la paz iniciaron en Mérida con la reinauguración de la plaza Las Heroínas, un espacio para el encuentro con la alegría, el descanso, la recreación y también con la cultura y la historia. Los niños y niñas, espíritu de estas fiestas, reportan para Tatuí TV. Estamos aquí en Tatuí TV. Mi nombre es Haciel Briseño. Estamos con una compañera aquí. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mili Paredes. ¿Y cuál fue la historia de esta plaza? Bueno, esta plaza decidieron restaurarla porque es muy importante, porque en ella se conmemora a cinco mujeres que fueron heroínas en el tiempo de nuestro Libertador. Ellos acompañaron a Libertador en su travesía por los páramos cuando sus hijos estaban enfermos y hasta el momento en que ellos se recuperaron y ellos pudieron retomar su actividad nuevamente junto a Libertador. Por eso es que esta plaza es muy importante, porque es una plaza en conmemoración al valor de la mujer. Más allá de la reinauguración de esta plaza, existe un interés determinante en consolidar un espacio para la paz, para la convivencia comunal y para la vida. La vida libre de violencia. Nosotros nos encontramos aquí en la Plaza de la Heroína con todos nuestros niños. Estamos dándole cumplimiento a la reinauguración de esta plaza con una capacidad de más de 2.000 personas y cumpliendo el quinto punto de pacificación, es decir, un territorio para la paz. Mientras algunas personas insisten en la guarimba, en las barricadas, en la violencia, en la quema, en el asedio, bueno, nosotros aquí estamos declarando este territorio de paz para la juventud, para los niños, para las mujeres, para los jóvenes, para todo el mundo, para los estudiantes. Es bueno que el gobierno tome este tipo de iniciativas para que en verdad la gente vea que el gobierno no es muy malo así como lo pintan, ¿no? Y que bueno, que sigan inaugurando plazas, viviendas, todo lo que sea en bien para nuestra sociedad, pues. Bueno, esto es todo por ahora, junto a Tatui TV con Jaciel Biceño. Gracias.